Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo, oíste? Salí de tu casa, por el nariz. Lo de siempre en la calle es vos. ¿Cuándo de repente de atrás de un arco, pa, me aparezco yo? Me es la rara de penúltimo lingerie. Y mi primer polizonte en el viaje a Venus. Me dio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies. Y una banderita de taxi libre. Levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran las aves. Venía. Vení que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita. Y te digo... Ya sé que estoy pianta. Pianta, pianta. No me he llevado a la luna. No me he llevado a la luna. No me he llevado a la luna. A vos, a vos de mí tan triste, feliz, ven y volás en ti, el loco verde en ti, detenidos amos. El toco, loco, loco, un amor no acesta en tu borreña soledad, por la rinera de tu sábana ventre, con un poema y un trombón a temperar el corazón. Loco, loco, loco Como una cróndota de él Y que saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Te enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos ahora, querida mía Subí de evolución super sport Y vamos a correr por las cornizas Una volumbrina en el motor De vientes, de vientes los andantes ¡Viva! ¡Viva! Los locos, los que inventaron el amor De un ángel De un soldado Y una niña Nos dan un falsecito Elador Nos sale a saludar la gente linda Y... ¡No! Pero tuyo ¿Qué sé yo? Robo campanarios con la risa Y al fin Al fin te miro Y canto a media voz ¿Qué pasa? Sí, sí, sí ¡No! Vene así, pianto, 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 te embarque de esta ternura de locos que hay en mí, ponete esa peluca de la onda, así volá, volá conmigo ya, vení volá. Vene así, pianto, 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 a brindle a los amores, y volá conmigo ya, vení volá conmigo ya, vení volá conmigo ya, vení volá conmigo ya, vení volá conmigo ya. Viva los locos, loca ella, loca yo, ¡viva! Viva los locos, loca ella, loca yo, ya, vení volá conmigo ya, vení volá conmigo ya, venä volá conmigo ya. ¡Gracias!